Como la noche de estrellada, de alborotas del cuerpo, y luego tú te marchas, siento como respiras, en la furia me dominas, como guardiando en mi pecho, tu tierra del desierto, y en el verde hombre que me vuelve animal, luego se va, esta vara tramando su mirada, especial, me quiero envenenar, me quiero envenenar. Tú eres de este planeta, tenemos nuestras fuerzas, tú no estés esperando, quiero tenerte a mi lado, quién es este hombre que me vuelve animal, luego se va, estará tramando su mirada, especial, me quiero envenenar, me quiero envenenar. ¿Dónde vas, si tú me vuelves animal, ven a mí, quiero que no te vayas más? ¿Dónde vas, si tú me vuelves animal, luego se va, estará tramando su mirada, especial, me quiero envenenar, me quiero envenenar. Gracias. Bueno, déjame presentarnos, nosotros somos autandas, como ya dije. En la primera guitarra tenemos a Marco. En la segunda guitarra, a Pedro. En la rítmica, a Ángel. Y en los bongos, está Monti. ¡Felvamente am Satán! ¡Felvamente amiguitaran! ¡Felvamente amiguitaran! ¡Felvamente amiguitaran! A Atola! y a ver cómo están esos ánimos y lo que sea allá arriba esta canción se llama nada más que tú está ahí que a todas las chicas vayan a quedar aquí hoy tu mirar me hace soñar tu sonrisa me hace volar pero no entiendo por qué me esquivas si el corazón ya eligió y no sé qué pensar no comprendo si tu amor son solo juegos nada más o me quieres de verdad que me hagan sufrir tu cuerpo tiembla, mi cuerpo tiembla cuando los besos eran solo de nosotros no puedo evitarle solo tú, solo yo somos capaces de caer en ese juego de los dos respondeme de una vez qué te pasa, yo le ayudo así podemos resolver si es presente o es pasado nuestro de una vez yo te veo y volteo si es presente o es pasado nuestro de una vez yo te veo y volteo para que me veas yo te quiero yo me muero si en tu amor y en la locura yo me sumo en lo si tus labios otra vez me vuelvo a tocar tu cuerpo tiembla mi cuerpo tiembla y los deseos se apoderan de nosotros y no puedo descifrarte y que solo tú no solo yo somos capaces de caer en ese juego de los dos